Todo un placer, todo un placer que sigan con nosotros, pero también inmenso placer recibir al hombre de las ideas de la comunicación estratégica. Esto es, ya decía, todo un placer periodístico, personal, intelectual, poder compartir, dialogar, entrevistar a Roberto Rodríguez Marchena, el director de la DICOM. Bienvenido, Roberto. Un placer, eh. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Nelson. Como siempre, un placer conversar con ustedes. Qué bueno. Bien, el portavoz gubernamental. Me permítame, que debo marcharme a las ocho, porque tenemos una actividad en Santiago, y entonces tenemos que ir, tenemos que estar puntuales en Santiago también. Algunos dirán que es por el régimen que impone la ley de función pública, que uno puede hablar hasta las ocho de la mañana, y de ocho a cuatro, pues no puede hablar de asuntos políticos electorales, ¿no? Pero precisamente... También me quiero ceñir a eso. Bueno, precisamente, comencemos por el asunto este de los funcionarios en campaña, y además del uso de los recursos del Estado. Se ha estado bombardeando fuertemente al gobierno y al candidato de Palacio, que es Gonzalo. Sí. Bueno, déjeme decirle, lo que manda la ley es que un funcionario público, como cualquiera, como cualquiera, debe regirse a su contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un patrón nos contrata, ¿verdad?, por un horario determinado, nosotros vendemos o alquilamos nuestra fuerza de trabajo, por unas horas, a cambio de un salario. Esas horas no le pertenecen al obrero, al empleado, sino le pertenecen al patrón, porque ha habido un contrato, ¿verdad?, un intercambio. Lo mismo ocurre en la administración pública, exactamente lo mismo. Usted tiene un contrato, si usted trabaja en alguna institución del Estado, con esa institución. Usted tiene que ceñirse a ese horario. Esas horas no le pertenecen. Si usted la quiere dedicar a otra cosa, usted está cometiendo una falta. Ese es el principio que inspira la ley de función pública, que es correcta. De manera que cualquier funcionario, empleado público, tiene que regirse por el horario de la institución pública a la que pertenece, porque esas horas no son suyas, sino de la institución. Entonces, lo mismo. Entonces, todo este debate, todo este debate podría aclararse si decimos lo siguiente. Antes de las 8 de la mañana y después de las 4 de la tarde, usted dispone del tiempo, que es de su propiedad, ¿verdad?, para invertirlo en lo que usted desea. ¿Y el uso de los recursos del Estado? No, los recursos del Estado en ningún momento, porque eso no le pertenece en ninguna hora. Ni a las 6 de la mañana, ni a las 10, ni a las 4, ni a las 5 de la tarde. Pero hay acusaciones. Bueno, puede haber acusaciones, pero no ha habido pruebas. No ha habido pruebas. Entonces, eso es parte de un discurso que se presume, y algunos por su condición también entienden que lo estamos haciendo. Pero no ha habido una sola prueba de uso de recursos del Estado. Y déjeme decirle algo más. Entonces, el único presidente en funciones, incluso en campaña electoral, campaña del 2016, que la ley no le obligaba y lo hizo, en marzo suspendió las entregas de escuelas, hospitales, toda actividad pública, para que no se entendiera que su presencia allí, para entregarle a sus comunidades estas obras, significaban campaña política. Y algo más, porque eso tuvo que ver directamente con nosotros, en la Dirección General de Comunicación, se suspendió la publicidad en marzo, en marzo, y la ley no obligaba. De modo que un presidente de la República que ha tenido ese comportamiento no lo va a variar. Además, déjeme explicarle, ustedes son acuciosos y estudiosos de la administración pública. Con los controles que nosotros hemos puesto, con la vigilancia que hay, ¿verdad? Es imposible que un funcionario público pueda desviar recursos del Estado para meterlo en campaña. Hacia allá vamos. Eso en principio. Hacia allá vamos, porque a uno le llama mucho la atención lo de las evidencias. Pero esa no es una reflexión para que la responda Rodríguez Marchena, porque no sé por qué la oposición se niega a hacer su trabajo en una época en que todo el mundo anda con una cámara encima. Y como bien dice, sin evidencias, se queda en el comentario. Ahora, no es un exceso usted colocar a un ministro, a un viceministro, con lo que significa eso en términos de responsabilidad, de horario de trabajo, para que esté al frente de una campaña en una provincia. Porque si usted está al frente de una campaña en una provincia, no me diga usted que si usted es ministro en la capital, usted de lunes a viernes a las cuatro va a coger para Santiago. O sea, en la realidad eso es prácticamente imposible. Pasa más fácil si usted es miembro de un equipo político. Pero lo que ocurrió aquí, me gustaría que me respondas esto, pero también, ¿qué mensaje se quiso enviar? Porque no es muy tradicional, que yo recuerdo, nunca se había hecho, de usted agarrar el gabinete en pleno y asignarle funciones directivas dentro de los equipos provinciales. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué mensaje se quiere enviar? Lo primero es que es un derecho de cada uno de los ciudadanos de participar en la política. Sea usted ministro, viceministro, director general. Yo tengo responsabilidades en la provincia de Santo Domingo. Ayer a las siete de la noche yo estaba en Santo Domingo Norte. O sea, es compatible. Además, es un derecho que yo tengo y que tienen los señores ministros. ¿Qué sucede? Permítame contextualizar esto. Nosotros encabezamos una mayoría ciudadana, social y política en nuestro país. Una mayoría social y política que se ha construido como resultado de las políticas públicas de nuestro gobierno. Esa mayoría social y política tiene un precandidato que se llama Gonzalo Castillo. En el Partido de la Liberación Dominicana hay una minoría social y política que tiene un precandidato que todos conocemos, que fue tres veces presidente de la República. Entonces, en el contexto en el que se están debatiendo estas primarias del Partido de la Liberación Dominicana, estamos hablando de dos modelos de gobierno, dos visiones de la sociedad dominicana. Entonces, que también son primarias abiertas. Entonces, hay una convocatoria a la sociedad dominicana para que participe de este debate. Lo que esté en juego no es Gonzalo o el que fuera tres veces presidente de la República. No es una lucha interna en el Partido de la Liberación Dominicana. Permítame terminar esta idea y ahí les respondo. Entonces, es un debate societal, un debate societal donde todos los que estamos convencidos de que estas conquistas que ha logrado el pueblo dominicano tienen que defenderse. Entonces, voluntariamente la gente está dispuesta a librar esta batalla, porque eso es lo que está en juego. El 6 de octubre lo que está en juego con un partido de la Liberación Dominicana, que tiene 52, 53%, está en juego el próximo gobierno de la República Dominicana. Porque no le quepa a usted la duda de que el próximo presidente de la República, electo en mayo del 2020, va a ser un peledeí. ¿Y por qué esa ruptura? ¿Cuál ruptura? Bueno, ahora se plantea la mayoría social a partir del gobierno de Danilo Medina. Cuando lo lógico sería hablar de los gobiernos del PLD, porque hubo una continuidad, se afinaron cosas, el lema del presidente, se están haciendo cosas que no se habían hecho, se habían mejorado. ¿Y por qué esa ruptura? Como si fueran dos partidos diferentes. Lo que se ha producido... Es tan grave la división. Lo que se ha producido es la construcción de una nueva mayoría social y política a partir de un programa de gobierno, perdóname, perdóname Pablo, del 12 y del 16. Ahí están los resultados. Pero el PLD no ha crecido. Pero déjeme... El PLD sigue siendo mayoritario, pero el PLD... Pero ha habido una recomposición en la sociedad. Yo le digo a usted, el impacto de la aplicación del 4%, del 4% del PIB, la aplicación del 4% era posible. ¿Por qué no se aplicó en los 12 años anteriores? ¿Por qué? Hacer lo que nunca se hizo. Pero ahí es que voy. ¿Por qué? Porque hay una nueva voluntad política y eso se ejecutó. ¿Por qué no se democratizó el crédito en el campo? Y a partir del 12 sí fue posible. Porque había una voluntad política. Entonces, todos esos resultados de la inversión del 4%, de la democratización de las compras públicas, de la democratización del crédito, de la democratización de la salud, que ya tenemos un 76% de los dominicanos con seguro médico, la democratización de la vivienda, una nueva política de interlocución con el sector privado, en el que estamos planteando a las empresas privadas, una articulación, una alianza público-privada... Perfecto. Esas son las luces. Perdón, a eso voy. A eso voy. El problema es la ruptura. Yo no estoy hablando de la ruptura. Sí, porque del 96 hasta acá, hay unos hechos que ustedes nos vendieron muy bien en el 8% y en el 12%. Lo que pasa... Ahora, de repente, no es continuidad, sino ruptura. Oye, lo que quiero decir es que se ha construido una nueva mayoría social y política. Una nueva mayoría social y política que tiene resultados concretos y tiene un precandidato. Lo que estoy situando, el contexto de las primarias, porque muchos quieren entender esto como una pelea de boxeo. Está en el ring, Keith Chocolate y Keith Bandera, lo que fuera, ¿no? Y no es así. Estamos en un debate societal. Continuamos. Continuamos con estas políticas públicas o no las continuamos. Entonces, tenemos un candidato que ha ofrecido una continuidad renovada. Una continuidad renovada. ¿Por qué? Porque ha hecho una lectura adecuada a partir de esa mayoría social y política que se está expresando, de que quiere conservar lo que tiene, las conquistas que ha logrado, y seguir avanzando. Entonces, ese es el gran debate. ¿Qué quiero decir entonces? Que nuestro Estado Mayor, los principales líderes de esta corriente que inspira el presidente Danilo Medina, están en el gobierno asumiendo responsabilidades. Porque se cree que ir al gobierno es un premio, es un halago, es una responsabilidad mayor que usted tiene frente al país y frente a todos sus relacionados. Entonces, estos ministros y directores generales, además de asumir la responsabilidad de empujar las políticas públicas en las que ellos creen, pues en este momento no podían ser indiferentes. Si usted cree en los resultados del gobierno, de lo que está haciendo el gobierno, usted está convencido. Además de eso, usted sabe la encrucijada que vive el país el 6 de octubre. Usted puede ser indiferente. Eso es una opción que usted tiene. Ser parte del equipo, no dirigirlo. Pero, pero, óyame, usted tiene responsabilidades, tiene un liderazgo. Y déjeme decir lo siguiente, déjeme decirle lo siguiente. Nosotros hemos tenido, hemos tenido un control del gasto. La actividad más costosa que se ha realizado en esta, en esta pre-campaña la realizó el candidato de la minoría. Más de 150 millones de pesos en el Estadio Olímpico. Un acto fallido en el Estadio Olímpico. Permíteme. Entonces, miremos, miremos las circunstancias. Entonces, hemos tenido un control, hemos estado empujando y es una responsabilidad nuestra no ser indiferentes ante el debate societal que hoy está. O sea, continuamos la política si la renovamos o somos indiferentes y entonces permitimos que regrese el pasado. Que fue indiferente al 4% del PIB. Que fue indiferente a la democratización del crédito. Por eso que yo digo que tú eres brillante. Sí. Ese es el debate. Sí, pero que tú no me estás respondiendo. Permíteme, permíteme hacerte la siguiente pregunta. Pablo dijo en el C que tú eres de los más difíciles de entrevistar. Dos cosas. Se está vendiendo a Gonzalo como el continuador de la obra de Danilo, pero se le está criticando que no se está viendo su sello personal, su impronta. Segundo, se dice que la popularidad de Danilo, que se supone va a ser el fuerte de Gonzalo, no es transferible automáticamente. Entonces, ahí viene que es un candidato nuevo, sin experiencia, que va a adversar, ya tú lo dijiste, a un tres veces presidente de la República, que tiene más de dos años en campaña y que además es el líder de una parte del partido. Entonces, parece que tamaña la tarea que ustedes tienen por delante hasta el ser de octubre. Entonces, háblame de eso, de Gonzalo inexperto, Gonzalo nuevo y sin que se le pueda transferir como un sello la popularidad de Danilo. Por primera vez en la historia, un poco emulando lo que fue la presidencia de Lagos en Chile, fue el ministro de Obras Públicas, es un licenciado en Administración. Lo mismo ocurrió en Chile. Aquí se sorprendieron de que una persona que no fuera ingeniero pudiera dirigir Obras Públicas de la manera tan brillante como lo ha dirigido Gonzalo Castillo. Y usted recuerda el pollito que decía Peña Gómez en el 96 del tres veces presidente de la República. Se llama Leonel Fernández. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Pero estoy hablando del candidato de la minoría. El candidato de la minoría. ¿Qué quiero decir? En aquel entonces Peña Gómez lo menospreció, el pollito, el insignificante, y llegó a ser presidente de la República. Entonces, usted, usted es por quien usted representa. Usted representa fuerzas sociales. Usted representa fuerzas sociales. Y usted lo puede ver en cualquier otro escenario político. Entonces, en el caso de Gonzalo Castillo, que es un político que tiene más de 40 años de militancia, más de 40 años de militancia, está expresando un sentimiento. Por eso usted ve que hay una alegría desbordante, una alegría contagiosa en la gente, precisamente por lo siguiente, porque Gonzalo Castillo es la reacción de una mayoría social y política a la que se le impidió que pudiese llevar al candidato que ella quería, que era Danilo Medina. De modo que Gonzalo es la reacción de esa mayoría, y es un hecho de valentía usted decir, no se preocupen compañeros y compañeras, yo voy a encabezar este esfuerzo para conservar las conquistas del pueblo dominicano. Y por eso usted ve que Gonzalo está subiendo uno, dos, tres puntos a la semana. Está subiendo, ¿por qué? Porque está encarnando esa voluntad colectiva. Por eso usted mire y dice, no lo entiendo, analícelo a partir de las fuerzas sociales y usted lo va a comprender. Aunque lo cierto es que más que alegría lo que ha habido es un gran lamento de los seguidores fuertes de Danilo Medina del hecho de que él no pueda ser candidato. Yo lo que he percibido es un gran lamento de ese sector fuerte seguidor del presidente Danilo Medina. Pero hay algo que tiene que ver con Rodríguez Marchena y se lo voy a plantear aquí. Porque si alguien en el gobierno enterito sabe de comunicación, de expresión, de media training, de entrenar a un político para manejarse con la prensa, de elaborarle las propuestas y rediseñárselas y redactarlas para que se las aprenda, la pregunta es lo siguiente. ¿Qué ocurrió que uno percibe que el candidato Gonzalo Castillo, que es un hombre inteligente, ahí están los resultados, que es un hombre de una cultura por medio, que no es una persona que tú puedas decir no, que no tiene formación, de repente uno lo ve en términos políticos, en términos discursivos, tan lento. No hubo un mínimo entrenamiento e incluso es cierto lo que dicen algunos sectores que en estos cuatro días se estaba reforzando esa parte porque le están sacando mucho provecho propagandístico los adversarios de Gonzalo a esto. ¿Qué pasó ahí? Lo que importa, lo que importa, Pablo, es la capacidad que usted tenga de movilizar y de cohesionar las fuerzas que pudieran apoyarle para lograr un objetivo. Tú me vas a decir eso, que no importa la expresión, la formación, la capacidad de proponer. La tiene, la tiene. No, tú eres demasiado brillante, yo nunca he tenido problemas en decirlo. Pablo, estoy hablando de lo siguiente, lo importante es que tú tengas la capacidad para encarnar esa voluntad colectiva que se afinca en un programa de gobierno y tu capacidad de gerenciar. Ustedes hablaban ahorita de la transformación pragmática del Partido de la Liberación Dominicana. La política hoy no son discursos hermosos. Usted puede ser un gran tribuno y usted ser un político del siglo XIX porque hoy la política es gerencia. Usted tiene que plantearle a los ciudadanos un programa con un listado de propuestas y usted tener la capacidad de ejecutarlas. Pero lo acabas de decir, plantearle a los ciudadanos un listado de propuestas. Entonces, ese training había que hacer. Lo ha hecho y lo ha planteado, lo ha planteado. ¿Qué, qué, cuál es la facilidad que tiene Gonzalo? Que tiene tras de sí la credibilidad de un gobierno exitoso. La credibilidad de un gobierno exitoso. El problema tiene el candidato de la minoría para presentarse de que ha cambiado. De que yo no soy aquel. No, por eso yo se lo voy a preguntar cuando me dé la entrevista. Yo no soy aquel. Ese sí tiene problemas. Porque la sociedad dominicana lo que está pidiéndole usted puede hacer lo mejor que Danilo. Usted puede continuar lo de Danilo. Pero que estoy entrevistando al vocero de Gonzalo. Esas son preguntas para Rafael Núñez, para que sea. A Rodríguez Marchena que le estoy preguntando. Te estoy explicando cuáles son las condiciones que tiene que tener un candidato y un presidente de la república. En primer lugar, ya te decía, como candidato, saber nuclear, homogenizar las fuerzas para alcanzar la victoria electoral. Y segundo, la capacidad de ejecutar esas propuestas de gobierno cuando sea presidente de la república. Digo que Gonzalo lo lleva fácil porque Gonzalo encarna un discurso y unas propuestas de un gobierno que ha sido exitoso. ¿Qué dice Gonzalo? Yo voy a hacer la continuidad renovada. Como decías tú, Nelson, ahorita, él va a continuar esta magnífica obra de gobierno porque eso es lo que quiere la población. La población quiere que continúe la democratización del crédito tanto en el campo como en la ciudad. La gente quiere que siga la inversión del 4% del PIB o vamos a volver atrás a que no haya la inversión del 4%. Entonces, quiero decir que él lo tiene. Él va a poner su sello personal y lo ha dicho y lo ha dicho muy claro en sus intervenciones. Él ha planteado las propuestas que responden a lo que es su gestión personal. De manera que Gonzalo ha sido un excelente comunicador, Pablo. Ha sido un excelente comunicador. Rodríguez, Marchera, lo puedo decir yo. Excelente comunicador. no solo en sus propuestas sino en su relación con el público, en su relación con la gente. Y eso explica, óyeme, eso explica la simpatía que puede alcanzar un hombre en 45 días. Estudien ustedes el fenómeno del punto de vista discursivo y político de Gonzalo Castillo. Un fenómeno político en la República El fenómeno no es Danilo Medina que después de siete años es el quinto mejor valorado a nivel mundial y ahora es que anda 49-51 en aceptación. Un caso casi único. ¿No será que Gonzalo más que Gonzalo es Danilo y esta aceptación y todo esto tiene que ver con Danilo más que Gonzalo? Tú lo has dicho, Gonzalo es Danilo y Gonzalo expresa esa voluntad exitosa que encarnó o que encarna todavía Danilo Medina pero también tiene su sello personal. ¿Por qué otros precandidatos? No nos ha permitido ver ese sello. ¿Por qué otros precandidatos? No me gusta atropellar las entrevistas. No, pero es que Carlos... Yo te quiero preguntar algo. Yo con mucho gusto te respondo pero déjame terminar. Termina con Pablo. Perfecto. No te pongas bravo, Nelson. No, no, te quiero preguntarte hace rato. Pero bien, pero bien. ¿Qué es lo que te quiero decir? En el caso de Gonzalo Castillo tú ves la diferencia con otros precandidatos que eran del danilismo. Ahí te planteo el sello diferenciador. Todos eran danilistas pero él tuvo la capacidad de en poco tiempo prender. De modo que tiene condiciones personales y condiciones de empatía en la población que no tenían otros. Dime, Nelson. Bueno, el asunto del discurso, del miedo escénico, lo llamamos como un seminario para eso. De la vida real. Palacio está tan calladito con un debate que ha estado corriendo conjuntamente con la campaña y es el de la modificación de la constitución para unificar las elecciones y además aprovechar para la habilitación de Danilo Medina y otras cosas. ¿En qué está Palacio? ¿Cómo valora ese movimiento? Nosotros no tenemos nada que ver con ese movimiento. Y ustedes no estaban por modificar la constitución. Y no tenemos ningún interés en eso. Nada. Nada. ¿Y por qué razón? ¿Por separación de poderes? No, porque no estamos en eso. Estamos gobernando. No estamos en eso. Pero usted estaba por modificar la constitución para las elecciones de Danilo. Estamos por modificar la constitución. Sí. Nosotros hubiésemos querido que Danilo fuera el candidato. Yo personalmente lo hubiera querido. Pero no se pudo. Entonces, si no se pudo, pues usted... No tienen posición para la unificación de las elecciones. La posición del Palacio Nacional. Nosotros no tenemos ningún interés... Porque hay un sector del PLD que sí tiene posición. Pero yo estoy entendiendo... O sea, tú estás diciendo que al sector Medina no le interesa la modificación constitucional que, entre otras cosas, habilite al presidente Medina. Que no les interesa. Estoy... Estoy... Cuando... Por favor. Tenemos que ser precisos con el uso del lenguaje. Exactamente. Cuando Nelson me lo pregunta, yo lo que le estoy manifestando es que nosotros no estamos en ese interés. No estamos en laborantismo por eso. O sea, nosotros ahora mismo estamos gobernando. Si eso pudiera suceder, ya se verá. Pero eso no está en el debate ahora mismo. Eso no está en el debate. No, porque una cosa, Pablo, una cosa es que tú puedas desearte ir a París o ir a España, a Madrid, pero que tú no tengas el presupuesto, que tú no tengas... No sea el momento más adecuado. Lo que estoy diciendo es que en este momento el gobierno de la República Dominicana no está en esos aprestos, no está manifestando interés concreto. Porque si usted tiene un interés, usted tiene que tener una estrategia para conseguir eso y nosotros no estamos en esa laborantiva. Manchela, la economía está flaqueando y eso podría reflejarse el 6 de octubre. Porque Leónel Fernández funge ahora como el candidato opositor. En ese sentido, también yo pienso que probablemente si sigue bajando, si sigue bajando, Danilo no salga del poder en agosto del año próximo como tan alto y con una economía, una macroeconomía, ese crecimiento, modelo, ¿no le preocupa a usted las señales que está dando la economía dominicana? La economía dominicana está funcionando muy bien. Excelente. Está creciendo por encima de todas las otras economías de América Latina. ¿Usted sabe cuánto va a crecer la economía de América Latina? 0.1%. ¿Cuánto es el pronóstico de Cepal de la economía dominicana? 5.7%. Pero yo estoy diciendo que en el primer semestre creció 4.7% por debajo. Sí, pero usted tiene que verlo. ¿Qué está lo del encaje legal? ¿Qué está de las inyecciones de dólares? Yo estoy hablando de eso. Sí, las inyecciones de dólares son medidas que usted toma en un momento determinado. Si usted ve la explicación que dio Héctor Vardes a Viz, usted se va a dar cuenta que ante las incertidumbres que están ocurriendo en el mundo, la República Dominicana tiene que tomar las previsiones de lugar. Afortunadamente tenemos un gobernador del Banco Central que tiene una enorme capacidad, una larguísima experiencia y ha tomado medidas previsoras. Para la economía dominicana está marchando bien. Sí, pero va. Está marchando bien. ¿En qué sentido? De que están creciendo todos sus sectores. Tuvimos una pequeña dificultad con el tema del turismo, pero está reaccionando de nuevo. Es decir, somos la economía más exitosa en América Latina. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos. Ahora, cuando salga de este canal, voy para Santiago. ¿A qué? A la expansión de una zona franca, de la zona franca pisano. Es decir, los inversionistas tienen confianza en la República Dominicana. 7.600 millones de dólares significó el turismo el año pasado y prevemos que puede llegar a los 8.000 millones de pesos. Sí, pero donde va la... Estabilidad de la moneda. Muy bien, pero donde va la pregunta. El país comparativamente en términos económicos y de estabilidad macroeconómica desde que tú lo comparas brilla. Por eso que tú estás diciendo. Ahora, cuando China comenzó a crecer 7, se preocuparon los chinos porque venía de crecer 9, 11, 12. Entonces, lo que se está hablando aquí es que las medidas y los esfuerzos del Banco Central están diciendo hay que blindar la economía. Tenemos problemas. Hay 34.000 millones de pesos que se lanzaron del encaje. Ahora, ayer, ayer en la mañana, decía el gobernador del Banco Central, estamos inyectando 50, vamos a llegar a 100 y si hay que inyectar 50 millones de dólares más, lo vamos a hacer porque vamos a proteger la estabilidad macroeconómica. Cuando vamos al término del turismo, sí, seguimos líder, pero ha habido una ralentización. Cuando vamos al dólar, hay un cambio en el ritmo de devaluación. Insisto, no es que la cosa está mal ni que se está cayendo el mundo, es tomando el país de hace dos años en su desempeño económico, en la actualidad, se nota que algo está bajando y si tú miras el escenario internacional, que lo conoces mejor que yo, ves tantos problemas como hay. No hay temor de que eso tarde o temprano, qué sé yo, mañana Bush agrede a Irán y ya se hizo la advertencia que ese petróleo, Bush, perdón, Trump, ese petróleo en semanas podría llegar a 80, 90, y eso sería mortal para nosotros. A eso es que nos referimos. Sí, pero la economía dominicana ha demostrado que tiene altos niveles de resiliencia. Usted dice, pero venga acá, este país que no tiene grandes materias primas, el oro, pero no tiene grandes materias primas. Precisamente, precisamente por esa no dependencia de materias primas y por la diversidad de nuestra economía, tenemos esa capacidad de resiliencia y eso que tú señalas como acciones del Banco Central, eso es parte de gobernar. Usted interviene, deja de intervenir, recoge. Eso es parte de los movimientos de la economía y del papel de gobierno. Gobernar es eso, tomar las medidas que tienen que tomarse para que no se produzcan daños en otros sectores, no impacte negativamente. Entonces, las expectativas que tenemos de la economía dominicana son de un crecimiento altísimo por encima de todo. Entonces, ¿de eso es que se trata? Nosotros estamos confiados, nosotros estamos confiados y ha habido un manejo responsable del presupuesto, de las políticas públicas, pero sobre todo lo siguiente, sobre todo lo siguiente, tenemos una excelente interlocución con los empresarios y empresarias de nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cualquier necesidad, dificultad, siempre el presidente de la República está dispuesto a escucharlo, para tomar las medidas para proteger esas empresas. Y les digo lo último, nunca nuestros empresarios han ganado más dinero que en los gobiernos de Danilo Medina y nosotros estamos felices, contentos de que así sea. Bueno, finalmente, tú has vendido la obra de gobierno de Danilo Medina como una de las claves del éxito del 6 de octubre, pero recuerda que son primarias internas, ahí va a votar el militante, pero va a votar el militante va a votar quien esté motivado y quizás la clave del éxito esté en llevar a la gente a votar. Ustedes conocen esa característica porque tú me has dicho la obra de gobierno de Danilo Medina. Bueno, ahí sí es verdad, porque mire, con las tres cuartas partes del comité político, las dos terceras partes del comité central, con la mayoría de los dirigentes provinciales y municipales, con toda la estructura, con toda la estructura, eso que decían ustedes, ese Estado Mayor, ese Estado Mayor, esos que le llaman los generales, han sido capaces de llevar al Partido de la Liberación Dominicana a estas grandes victorias. Entonces, se incluyen las tres del candidato opositor. En esas grandes victorias se incluyen las tres. Pero por supuesto, pero lo que pasa es que hoy es el candidato de la minoría. Hoy es el candidato de la minoría. Leonel Fernández es el candidato de la minoría, pero eso no quita que ese Estado Mayor ha sido el responsable y ahora tenemos más experiencia que en el 16. Ahora tenemos más experiencia que en el 12. Así que se preparen porque la pela va a ser grande. La pela va a ser grande. Ya en confianza, finalmente, finalizando, el recoger la MAI del PLEI porque ambas partes están preparadas para el 7. Bueno, perdimos y somos hermanos todos. Los dos grupos, sobre todo los termocefálicos, tú no estás en ese grupo, no, los termocefálicos del leonelismo y del danilismo. No se están pasando en estas agresiones. No es terrible usted hablar de un compañero que dentro de 19 días usted va a decir que va a ser maravilloso como candidato a senador. O sea, no se le está pasando, no se le está yendo la mano. A los peledeístas en general. Esos termocefálicos de ambos grupos que hasta uno, ni a uno lo respeto. Sí, esas cosas hay que evitarlas, pero es normal que ocurran porque el debate es trascendente. No es poca cosa lo que está en juego, ¿eh? No es poca cosa lo que está en juego, es mucho, mucho lo que está en juego. Ya le decía, es un debate societal y por fortuna, por fortuna, el PLD impulsado por Danilo Medina tuvo la lucidez y la valentía de que estas primarias fueran abiertas. Porque esto no concierne únicamente a los y las peledeístas, a los que están inscritos en el partido, sino a toda la sociedad. Pero es peligroso descalificar a quien voy a tener que vender, porque si ganase Gonzalo, los leonelistas en ocho van a pedir venir al programa a hablar maravillas de ese presidente, pero también al revés, si Leónel es el candidato, el sector Medina va a venir aquí a hablar de las bondades de un hombre que al mismo tiempo lo han descalificado. Yo lo que espero es que ellos estén en condiciones de aceptar su derrota. Espero que sí sea. Marchena, van a ser las ocho, va a comenzar tu horario de trabajo ya, tu hora laborable después de hacer campaña. Hacemos la aclaración, hacemos la aclaración de que esta entrevista está terminando porque dentro de cuarenta y cuatro segundos ese señor no tiene derecho a hablar de nada que sea política electoral interna de los peledeístas. Así que silencio, señor. Gracias, Pablo. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa.